x9 6 x9 6 solo súper hecho ver santiago de este lado el crazy monkey de sacatao rompiendo esta hora la bienvenida aquí a la gente a los artistas a la gente dura la verdadera gente que hacen el ruido y el sonido ya tú sabes que le dan flow a la capital del mundo ahora estos estudios llega ahora vértigo de mano muchas gracias muchas gracias yo el feliz de estar contigo en esta tarra linda neoyorquina felices de poder presentar nuestra propuesta musical yo soy víctor arturo barrientos y él es no thank you guys de verdad que sí para que no se pasó un padre e hijo y esto está en una banda musical le podemos llamar banda de pop latina junto cómo funciona esto o sea cómo fue que surgió el día que sabes que vamos a hacer esto le estuve salió es mira paul venía haciendo su carrera de la verdad es con la correa con la correa yo he escuchado su música y realmente es genial me gusta el estilo soy muy muy profesional se escucha no un invento a lo loco esto es algo una vaina bien que tal es común hablar de mí no lo puedo evitar perdón espero que estés bien y saliste ya que el pueblo donde no pasaba nada hey hey tear you apart anymore cuz i hear a click every time that i call then you text back saying what i'm calling for and i say life was better when you used to call me yours ah man you used to be my everything until i saw a pic of your wedding rang so now hello from the other side hello cuz it's hard to say goodbye yo nunca deje de llamar para decir lo siento yo te hice sufrir pero mis llamadas nunca se hicieron oír te hablo desde el boulevard er i ir y i y i y i